Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, que tal estáis aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Brad Pitt comentando Y bueno chicos, estoy un pelín, un pelín decepcionado, vale, con una noticia que ha salido hace bien poquito, en el día de ayer Vale, Adam Batty lo ha confirmado y es el tema de Random Selection Match Ese modo de juego que han incluido este año en PES 2018 Que ya está implementado hace años en el PES, pero que lo han vuelto a implementar este año Vale chicos, un modo de juego en el cual tú puedes escoger, escoges a tres equipos, creo que son tres equipos Y te mezclan a los jugadores de esos tres equipos y te hacen solo un equipo, vale Entonces pues claro, yo esperaba que ese modo de juego fuera online, vale Y Adam Batty ha confirmado hace poco que no, que no va a ser online, vale, solo va a ser offline Y yo me pregunto, ¿qué gracia tiene que juguemos con la CPU? Que tú le robes jugadores a la CPU No tiene ninguna gracia, o sea, la gracia del Random Selection Match es que tú puedas jugar online Vale, que esté dentro de MyClub el Random Selection Match, vale Que tú lo puedas seleccionar dentro de MyClub, que sea un modo de juego dentro de MyClub, vale Y que tú puedas seleccionarlo y que puedas jugar online contra otra gente, vale Sería muy emocionante Pero siendo offline, ¿qué gracia tiene ese modo de juego? No tiene ninguna gracia, ¿no chicos? No sé, vosotros qué pensáis Bueno, sí, jugar con amigos, que vengan a tu casa O tú ir a casa de los colegas y jugar, vale Esa es la única gracia Pero bueno, la cuestión es que no descartan Según he visto una respuesta por ahí de Roby No descartan que puedan implementar el online en Random Selection Match más adelante Vale, mediante DLC, mediante parche, lo que sea, vale Así que me queda la esperanza, me queda la esperanza de que en un futuro Puedan implementar Random Selection Match online, vale Mediante DLC, lo que quieras Pero que sea online ese modo de juego, vale Que si no, no tiene mucha gracia, ¿no? El quitarle jugadores a la CPU y competir contra la CPU No tiene ninguna gracia, desde mi punto de vista Jugar con amigos sí que mola, ¿vale? Pero, por ejemplo, si estás solo y quieres jugar ese modo de juego Y que juegas con la CPU No tiene mucha gracia, ¿vale? Pero eso, ya os digo, que no me quita el hype, ¿vale? Del juegazo que se nos viene por delante PES 18 este año Aparte de esto, chicos, también han salido las valoraciones De, en este caso, los mejores porteros del PES Y los mejores defensas del PES Los mejores porteros, pues ahí veis a Neuer con 91 de media Vale, luego tenemos a Buffon con 89 de media De Gea con 88 de media O Black con 88 también Y Courtois con 88 de media ¿Os parece bien estas valoraciones? ¿Os parecen bien? ¿Os parece que Neuer es el mejor portero del PES? ¿Os parece bien que esté ahí como primero? Con 91 de media De Gea con 88 Yo, las valoraciones, la verdad es que las veo bien No las veo mal, sinceramente Vale, creo que Buffon se ha salido esta temporada La temporada pasada Ha hecho una grandísima temporada Y creo que sigue, a pesar de su edad Sigue estando a un grandísimo nivel Y luego tenemos las medias de los centrales Que, bueno, Ramos, Bonucci, Teao Silva Por ahí tenemos a Quilini y Boateng Son los mejores centrales del juego ¿Vale? Creo que todos tienen 88 de media Si no voy mal, no estoy seguro Pero creo que todos tienen 88 de media Son los mejores centrales del PES 18 ¿Vale, chicos? Así que, ¿qué os parece? Que no esté, por ejemplo, Gerard Piqué Por ejemplo O Varane Varane, la verdad es que para mí Es un central de la hostia ¿Vale? Teao Silva Yo creo que lo han inflado demasiado a Teao Silva Veo a Boateng y a Teao Silva Que no deberían de estar ahí ¿Vale? Bonucci sí que lo veo Ramos también Quilini incluso también ¿Vale? Pero Teao Silva y Boateng Tengo mis dudas, ¿no? Yo no pondría una valoración tan alta Esos dos centrales, ¿no? Sobre todo por la edad que tienen Teao Silva me parece Un espectacular central Pero ya tiene una edad Y al igual que Boateng, ¿no? Además, chicos También tendremos nueva celebración de Cristiano Cuando hace el Shou ¿Vale? Hay una nueva cinemática ¿Vale? La han actualizado Esa celebración de Ronaldo Aunque me gusta más La celebración de Ronaldo En FIFA 18 ¿Vale? He visto la de FIFA 18 Y la verdad es que es espectacular Además, se escucha el grito también Y para mí, en ese sentido Gana la del FIFA 18 ¿Vale? Aunque la del PES 18 No está nada malta Dejadme en los comentarios A ver cuál os parece mejor La de FIFA 18 La celebración de Ronaldo La del Shou O la del PES 18 Imágenes de MyClub Del menú ¿Vale? Lo estaréis viendo ya por aquí Decidme a ver qué os parece Si os parece bien ¿Os parece mal? ¿Os parece igual que el año pasado? ¿Vale? Bueno, la imagen Ha cambiado un poquito ¿Vale? Sobre todo Scouts Top Agent Se ve una imagen diferente Pero tampoco Demasiada diferencia Veo, ¿no? Se está comentando De que los servidores de MyClub Ya están abiertos O sea, ya hay gente jugando ¿Pero what? ¿En serio? No puede ser, chicos En serio O sea Es flipante, ¿no? Según estoy viendo por Twitter En este caso Los servidores sí que están abiertos Pero que a partir del día 12 Se reseteará todo ¿Vale? Y volverá a empezar todo de nuevo Quería comentar una noticia De FIFA 18 Ya sé que no estoy comentando Mucho de FIFA 18 Pero es que no sale mucha información Por cierto La demo Sí Es lo que quería comentar Día 15 De septiembre Justamente con El lanzamiento O sea Coincidirá con el lanzamiento De PES Más o menos, ¿no? Por lo tanto Esto siempre lo hace Esports Para rebajar un poquito El hype Con PES 18 ¿Vale? Por lo tanto Día 15 Tendremos la demo De FIFA 18 Y el día 29 Sale el juego completo Con Alex Hunter Podrás cambiarte de club ¿Vale? Podrás irte al PSG Al Real Madrid ¿Vale? No sé si a más equipos Pero podrás cambiar de club Eso está muy guay ¿Vale? Pero ya está No hay más información Al respecto Por lo tanto Habrá que seguir esperando O a esperar la demo En este caso A ver qué tal es El FIFA 18 Vale chicos Así que nada Yo me despido Espero que os haya molado el vídeo Un saludito a todos Y nos vemos en un próximo vídeo ¿Vale? Hasta la próxima Chao amigos